Amigos de la infancia, pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta No busco una relación que pa' eso no está lista Pero está buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro quebrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el Afunto de, afunto de, afunto de, afunto de No te he conocido, pero ahora duda Por qué conmigo hacen cosas reales Tan costumbre tener las paredes Hubo la valor a medio señal Y entonces, a sube y la lleve Parece una modelo de TV Ya no sé, ni vamos a decir Ni mancha en tu cara, hijo, afunto de Esa culita me pide que lo esté No me olvido del perreito en el muelle No necesitas que ninguna le enseñe Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te enchulaste desde que te di Y te toque el Afunto de, afunto de, afunto de, afunto de Afunto de, afunto de, afunto de Afunto de, afunto de, af anding I do I Like Every day You Me Mess figure Las brevesito saben que me�ez como yo El único que sentís, va a ser que eso yo Gente Cien manifestingen Cien La Problema Poderme En La La ¡Suscríbete al canal!